Muy buenas Nakamas y bienvenidos de nuevo al canal, yo soy One Piece Dice y hoy os traigo un nuevo vídeo donde hablaremos sobre Yamato y sus posibilidades de unirse a la banda de los Muigwaras como la undécima tripulante. Tras el capítulo 1050 del manga, la batalla de Onigashima ha concluido con la victoria de Luffy sobre Kaido. Los miembros de la alianza celebran la noticia, Yamato se reúne con el resto de los piratas de asombro de paja por primera vez y reitera que se unirá a la tripulación. Ya se ha establecido que el sueño de Yamato es salir a la mar y tener libertad y aventuras. Nunca se le ha representado como una persona equivocada o tonta por querer esto, a diferencia de su obsesión por convertirse en Oden. Y está bastante claro que esto es algo en lo que Oda quiere que nos involucremos emocionalmente. Queremos que Yamato consiga liberarse de su padre y salir a la mar. Si se quedara en Wano, se perdería la catarsis emocional de este acontecimiento. He visto a varias personas asumir que Yamato solo quiere convertirse en pirata porque Oden lo era. Como parece que su arco argumental consistirá en aprender a dejar de imitar a Oden y ser ella misma, he visto a varias personas asumir que sus sueños de aventuras en los mares forman parte de esto y que debería abandonarlos. Creo que esto es un malentendido fundamental del deseo de Yamato de ser Oden. Yamato no quiere tener aventuras porque esto es lo que hizo Oden. Quiere ser Oden porque él tuvo aventuras. Oden representa para Yamato los ideales de libertad y honor que ella valora. En el flashback de Ace, su entusiasmo por conocer la peor generación y su admiración por Luffy por tener el mismo sueño que Cold y Roger, también demuestra que tiene un interés general por las aventuras de los piratas más allá de las de Oden. Otra explicación de la identificación de Yamato como Oden que he encontrado interesante es la siguiente. El diario de Oden contiene una profecía sobre cómo los piratas fuertes entran al nuevo mundo y ayudan a acabar con Kaido. Yamato parece tener una crisis de identidad, soltando frases aparentemente incoherentes a diestro y siniestro. Sin embargo, Yamato no ha negado ni una sola vez su nombre de nacimiento. Lo que Yamato no entiende es quien juega el papel en la profecía. A medida que se desarrolla la historia, Yamato ha tratado de entender lo que está sucediendo en el contexto de la profecía. Y podemos entender todo lo que han dicho si avanzamos cronológicamente con esto en mente. En el momento que Yamato encuentra el diario, es testigo de la muerte de Oden, y cree que su familia y todos sus criados también han muerto. Al encontrar el diario, Yamato se entera de que Oden debería abrir Wano para la llegada de Joy Boy. Yamato empieza a pensar en Oden como el que cumple la profecía del diario. Un hombre libre que ayuda a los piratas fuertes a vencer a Kaido y a abrir Wano. Yamato piensa que es el único que lo sabe, y resuelve cumplir la profecía y convertirse en Oden. Yamato se encuentra con Ace, y no menciona el hecho de convertirse en Oden ni una sola vez. Después de todo, nadie necesita ser Oden hasta el momento de la profecía. Sin embargo, Yamato establece una estrecha relación con Ace, y aprende todo sobre Luffy. Yamato se presenta a Luffy diciendo, te estaba esperando, soy Yamato, el hijo de Kaido. Se supone que debemos pensar que se trata de Oden, esperando Joy Boy, el de la profecía. Sin embargo, Yamato no está seguro de cuál de los piratas invasores es Joy Boy, si es que lo es. En su lugar, buscan a que sí conocen. Luffy es el hermano de Ace. Sabemos que Luffy es quien Yamato espera por los títulos de los capítulos 999 y 1000. El saque que elabore mientras te esperaba, y sombrero de paja Luffy. Yamato le explica a Luffy que dado que las vainas rojas están muertas, alguien tiene que cumplir la voluntad de Oden, así que ellos lo harán. Cuando Luffy cuestiona esto, Yamato reacciona intentando aplicar la profecía. Quizá Luffy sea el hombre libre que ayudará a abrir Wano. Por eso dice que quizás tú eres más Oden que yo. Una de las últimas cosas que dijo Oden antes de entrar en el aceite hirviendo fue, es imprescindible que sobreviva. Cree por la profecía, que es él quien guiará al mundo hacia el amanecer. Yamato no es capaz de reconciliar esta parte de la profecía hasta que se entera de que Momonosuke está vivo. Momento en el que Yamato se da cuenta de que Momonosuke desempeña el papel que Oden creía suyo. Yamato está dispuesto a morir por Momonosuke. No porque crea que es su hijo, sino porque Momonosuke es así de importante. Luffy ha liberado a Yamato reforzando su creencia de que es el hombre libre que ayudará a los piratas contra Kaido. Yamato dice en una viñeta que hoy es el día que me he convertido en Oden. Ulti aquí está muy confundido por esto, ya que es la primera vez que oye hablar de la crisis de identidad de Yamato. Aquí Yamato se sorprende de que Luffy le confíe a Momonosuke. ¿Por qué iba Luffy a confiar con el hijo de Kaido al que conoció hace 5 minutos al líder de los samuráis? Sin embargo, Yamato recuerda que encaja con el papel de Oden de la profecía, y la confianza de Luffy es una consecuencia natural. Cuando Yamato finalmente alcanza a Momonosuke, le dice A partir de aquí, Yamato utiliza el nombre de Oden solo en el contexto de oponerse a Kaido, porque quieren cumplir la profecía. Yamato explica pacientemente Es entonces cuando Yamato se da cuenta de que Luffy, el que Momonosuke trajo a Wano, debe ser el que Oden estaba esperando. Armado con el conocimiento del papel de Luffy en la profecía, Yamato acepta el papel de Oden, o el que ayuda a los piratas a acabar con Kaido. ¿Cómo puedo llamarme Oden si no lucho por Wano? Oden abandonó Wano, pero Oden es el que luchará por ella. De nuevo, Yamato no afirma ser literalmente Oden, sino que utiliza el nombre. Yamato es un personaje que ha dicho muchas cosas aparentemente contradictorias. Creo que la gente que lo tacha de ser un personaje mal escrito y metido con el calzador, está subestimando a Oda, y que merece la pena buscar una forma de conciliar estas contradicciones. Entonces, ¿deberían irse a los hombros de paja? Primero, debemos preguntarnos si Wano necesita a Yamato para proteger la isla de los enemigos como Kaido, para que no puedan volver a conquistar el país. La respuesta es que Wano no necesita un guardián. Esto es un punto importantísimo a tener en cuenta. Tenemos un claro ejemplo de esto en la isla de Jiojin. Ese lugar era tan débil que casi fue conquistado por Holy Jones. La única persona realmente fuerte para defender la isla era Jinbe. Cuando se le pidió que se uniera a los hombros de paja al final del arco, nadie dijo nada sobre que necesitaban a un guerrero para proteger la isla. Sin embargo, ahora en Wano hay muchos más luchadores poderosos. La isla Jiojin fue amenazada por Holy Jones, que al final era un debilucho si lo comparamos con los otros enemigos que se han enfrentado Luffy en el nuevo mundo. Wano fue conquistada por Kaido, literalmente la criatura más fuerte del mundo. E incluso él tuvo que actuar de forma solapada haciendo que Orochi lo invitara, y engañando a Oden para que perdiera su tiempo bailando mientras los piratas bestias crecían en fuerza. Además de todos los luchadores fuertes que ya son nativos de Wano, tenemos que tener en cuenta que Wano probablemente se convertirá en territorio de Luffy, y estará bajo su protección. Tal y como dijo que haría con la isla Jiojin. Así que si Yamato quiere proteger Wano, podría hacerlo como parte de los piratas del sombrero de paja. Así que si Luffy acepta a Yamato, ella podría unirse sin problema a la banda. Ahora bien, ¿qué ventajas y desventajas tiene la unión de Yamato en la tripulación de los piratas del sombrero de paja? Hablaremos de ambos puntos. En cuanto a los pros, podemos decir que es extremadamente fuerte, justo lo que necesita nuestra tripulación. Nos acercamos a la saga final, donde los Muigwaras tendrán que enfrentarse a enemigos muy poderosos, así que la fuerza de Yamato nos viene como anillo a dedo. Además Yamato es usuaria de una fruta del diablo, lo que hace interesantes las peleas y los empregamientos a futuro. Ha sido su objetivo durante más de la mitad de su vida, y en el capítulo 1051 hemos visto cómo propone esta unión a los Muigwaras. Es otra raza en el barco de Luffy, y como sabemos, esto es un punto muy importante a tener en cuenta. Encajará mucho con la tripulación, se excitará con todo lo que vea, le enseñará las bragas a Brook, no entenderá el papel de Sanji, se creerá las mentiras de Usopp, quizá entre el hackeo conquistador con Zoro y cargará ciegas con Luffy. Ahora bien, los contras, ¿por qué no veo a Yamato uniéndose a la banda de los Muigwaras? Y aunque se advierto que solo he reunido dos puntos, los dos son de peso. En primer lugar, su fruta del diablo representa la deidad guardiana de Wano, como dijo Kaido, lo que la vincula a Wano. Aunque como he comentado anteriormente, otras islas protegidas por Luffy no requieren de ningún guardián, pero claro, ¿por qué Oda querrá representar una deidad guardiana en la Akuma no Mi de Yamato? Creo que si Oda le ha otorgado tal Akuma no Mi, es adrede. Aún así, me gusta pensar en que su idea principal era que Yamato se quedara en Wano, y que finalmente cambió de idea tras el crecimiento por parte de los fans. Creo que en un primer momento, Oda tenía clara la unión de Carrot, pero no estaba del todo seguro si sería el personaje ideal para cerrar la tripulación de los Muigwaras. Por eso presentó a Yamato, para ver si la comunidad reaccionaba positivamente a su posible unión, y así cerrar la banda con la hija de Yonko. Otro contra es que su papel podría suponer en convertirse en miembro de la gran flota y así proteger a Wano. Básicamente, esta alianza nos permitiría ver a Yamato junto a los Muigwaras en la guerra final, pero no se convertiría en la última Nakama de Luffy, sino en un aliado. Y esto ha sido todo por hoy, Nakamas. Espero que os haya gustado tanto como a mí hacerlo. Deseo así no olvidéis dejar un like, suscribiros para no perderos ninguno de mis vídeos, comentar para saber qué os ha parecido, y uniros a la comunidad de Discord para enteraros antes que nadie de las novedades del canal. Hasta la próxima. ¡Adiós!